Creo que es muy difícil colaborar cuando no tienes claro y definido tu valor y creo que es algo que no, como estas cosas que no se quieren hablar, que se quieren como meter debajo de la alfombra y yo encuentro un entorno cada vez más tocado por no definir bien el valor que aporta. Gente cada vez más en esa parte de cuesta. Entonces, si no sabes muy bien tu valor, es muy difícil entrar en una parte colaborativa porque vas a querer gustar, vas a estar desequilibrado. Si el equipo de alto entendimiento está bien planteado, te ayudarán a entenderte. Pero la puerta de entrada ya es más difícil. Sí, ahí hay como varias cosas. Por un lado, cuál es el valor que aportas más allá de lo disciplinario y de las funciones. La auténtica colaboración no va tanto de mezclar disciplinas así en modo cadáver exquisito, sino de tomar conciencia del valor que tienes para aportar más allá de tu conocimiento experto, de lo que sabes hacer. Hay, no sé, las herramientas básicas que se me vienen y que cada vez me gustan menos porque tienen sus pros y sus contras, ¿no? Que son los test psicométricos, también el test de Belvin, el de Basadur que habla sobre, pero, y por más que siempre se dice, ¿no? De no son modelos cerrados, dependen un poco y simplemente te dan un punto de partida de dónde puedes aportar valor. También te abren un montón de imaginario de dónde, si quieres, si te resuena más otro ámbito, dónde podrías estar aportando valor. Pero tienen ese lado perverso de reducirte, ¿no? Y de encasillarte. Y como grupos colaborativos sí que tendemos, ¿no? Siempre. Acuérdate que yo era structurator en nuestros años de trabajo conjunto, entonces. Sí, estoy de acuerdo, fíjate, porque además a mí me pasa una cosa y es, yo creo que estos test te valen para saber quién eres ahora. Y yo siempre digo, vale, esto es, esto es lo que tienes que aceptar. Ahora, tú puedes ser lo que quieras. Exactamente. Aquí, pues, es más, deberías de saber jugar todos los, o sea, para ser un ser humano más completo, puedes jugar todos los terrenos. Algunos los sacarás de manera más fácil que otros, ¿no? A mí me ha gustado tu respuesta de, ¿cómo diseñas experiencias de aprendizaje? Hombre, pues muy fácil. A mí está, es siempre donde está el talento, los dones y eso es cuando se responde a eso, ¿no? Hombre, pues muy fácil, ¿no? Ramón, ¿y tú cómo vendes eso? Hombre, pues muy fácil, de forma natural. Claro, cabrón, pero no quiero ir a mí, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es, esto ayuda, pero siempre que sepamos que podemos jugar con los que sean, que, oye, que yo puedo tener de todo. Y debo tener de todo, ¿no? Sí, incluso que te deben ir resonando otras cosas y apeteciendo. Y ser capaz de meterlo si lo necesitas, ¿no? En un momento dado, si necesitas tener un rol de estructurator, pues tú puedes serlo. Solo tienes que cambiar de mentalidad y empezar a trabajar eso. Sí, sí. Completamente.